Manuel, dinos la clave de los Leones de Santo Domingo para este gran retorno que tuvieron en la segunda mitad. Dejamos la casa de Dios por este partido, tú sabes que comenzamos muy confiados, comenzamos muy lento. Gracias a Dios que en el tercer tiempo pudimos obtener un ejemplo de la defensa, que es lo que pudimos dar a nosotros, y obtener el juego. En cuanto a ti, Manuel, discreto en la primera mitad, pero también en la segunda ofensivamente, sacaste la cara y terminaste siendo el principal jugador de este equipo. Tú sabes que en el segundo tiempo me doblé el tobillo y lo sentí un poco, pero gracias a Dios el cuerpo técnico de nosotros se enfocaron en el pie y me vendaron otra vez y calenté y cuando adelante salimos por la puerta grande. Eres el capitán de este equipo, ¿cómo defines tú las actuaciones de Juan Guerrero y Johansi Minaya que te ayudaron bastante a sacar esta victoria, hablando solamente del plano ofensivo? Tú sabes que este año el equipo de nosotros tiene muchas claves, muchos jugadores claves que pueden encetar, nosotros somos un equipo que cualquiera puede meterla. Lo que yo le dije en el tercer tiempo es que nos enfoquemos en la defensa y movamos el palón cinco o cuatro veces que los puntos van a salir solos. Y eso incluyó mucho y ganamos. ¿Qué tiene que hacer el equipo de los Leones para salir airoso en su próximo compromiso? Tener más concentración, más concentración y querer en cada uno de nosotros que nosotros podemos ser más de ahí. Gracias Manuel, felicidades por el gran juego. Gracias a ti.